¿Qué es el poder de la moda? La moda es importantísima en que la mujer se exprese, se libere, se sienta bella, no solamente para complacer a los hombres, sino para sentirse ella bien ante el espejo. Un pintalabios, una boca pintada de rojo, le da a uno una sensación chévere cuando uno se mira al espejo. Cuando la aparición del brasier o del sutián o del ajustador, importantísimo también para sentirse uno mejor, para tener uno las tetas bien puestas. Entonces a mí me parece que la píldora anticonceptiva, por ejemplo, fue algo importantísimo para que la mujer decidiera cuánto va a tener los hijos y cuándo no. Porque tradicionalmente el placer era visto como un pecado, la mujer y el hombre solamente se podían unir para procrear. Y yo me he revelado toda la vida contra eso y se negaba el placer por el placer. Con la píldora anticonceptiva la mujer decidió qué hijos quería tener o podía decidir no tener hijos, como fue mi caso. Entonces yo pienso que todo está ligado. Y ahora el teatro es una manifestación de todo eso y lo estamos viendo en estos shots de teatro, donde se hace un recuento histórico de todos los momentos que la mujer ha vivido, desde la moda, desde los inventos y desde su aparición como ciudadana. Mejor dicho, la mujer en este momento es una pieza fundamental, importante en la sociedad, en la industria y en la vida política de los países. Pero nos costó mucho tiempo, muchas décadas, mucha opresión y mucha negación por parte de los hombres que eran los que escribieron la historia. Pero ya era hora de que nosotras las mujeres empezáramos a escribir nuestra propia historia. Y que conste que yo no soy feminista, pero la respeto, porque las mujeres feministas han logrado muchas de las cosas en igualdad, en equidad y en derechos que antes las mujeres no tenían. Hasta se dudaba que las mujeres teníamos alma. Yo todavía lo estoy dudando, a veces somos muy desalmadas las mujeres.